Casi que estoy como rabilla en cash, ¿no? Shilly shilly Bueno, ¿cómo les va? ¿Tanto tiempo? Yo estoy bien, si es lo que querían saber Bueno, antes que nada voy a decir una cosa Que es que la canción que voy a cantar a continuación Es una canción que fue una de las primeras que hice Diría que fue la cuarta que hice Y la hice un día que se cortó la luz Para aquellos que me vinieron a ver, ya saben la historia Pero bueno, y nada, quería ir a la compu Tac, no andaba Quería usar la estufa, no andaba Quería prender la tele, no andaba Y bueno, entonces, ¿cómo se llama la canción? No anda, sí, muy bien Y bueno, quería dedicársela a alguien que siempre estuvo muy presente Siempre está muy presente viendo mis videos y qué sé yo Y que es Claudio Rodríguez Que hace poquito fue su cumpleaños Y no le pude decir a ese mismo día porque no pude hacer el video Pero bueno, se lo dedico ahora Para vos Y bueno, muchas gracias por los comentarios a todos Que cada vez tengo más Encima no sé qué pasó ahora que me Como que me puse en el Google Plus más No sé cómo se dice Y no me llegan los comentarios O sea, tengo que entrar Y bueno, estoy averiguando eso ahora Pero bueno, estoy investigándolo Y bueno, y ahora la canción Que va a seguir Se llama No anda Y es Para ustedes La otra noche me quedé sin light Only a white lamp was shining bright I was so blue and not so right It's called a shadow so awesome night Y pensé La estufa no anda La TV no anda La computadora no anda El DVD no anda La guitarra no anda El bajo no anda El amplificador no anda El micrófono no anda El loop no anda La batería no anda Ese chico no anda Esa chica no anda No It only work My cellula It work without electricidad Entonces Recorde la noche que me había quedado Usé el aire y pensé La estufa no anda La TV no anda La computadora no anda El DVD no anda La guitarra no anda El bajo no anda El amplificador no anda El loop no anda La batería no anda Ese chico no anda Esa chica no anda No Sometimes prefer living with electricity I love the moon I start shining over the city Mi cellula tenía la lottery No te podré llamar I'm sorry baby Y pensé La estufa no anda La TV no anda La computadora no anda El DVD no anda La guitarra no anda El bajo no anda El amplificador no anda Y pensé La estufa no anda La TV no anda La computadora no anda El DVD no anda La guitarra no anda La guitarra no anda El bajo no anda El amplificador no anda So I'm so worried if they cut off the lights Well that only happened in a rainy night It's gonna be rain Te lo aseguro Porque a veces seleccionan los lugares más oscuros Oh, 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 no, 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 oh, 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 oh Gracias por ver el video.